Él es por su Espíritu, su sangre y su amor. Por su misericordia y su honra. Él es por su Espíritu, su sangre y su amor. Por su misericordia y su honra. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera a Jesús con su Espíritu. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Misericordia y su honra. Misericordia y su honra. Misericordia y su honra. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera a Jesús con tu Espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera a Jesús con tu Espíritu. Opera a Jesús con tu Espíritu. Opera a Jesús con tu Espíritu. Señor, pretenecer barro a su mano, Señor Queremos ser barro a su mano, que dice Alante lo que tenga que hacer, Señor Queremos hacer su... Lo que tengas que hacer Barro en sus manos, yo quiero ser Abro a ti, mi corazón Operar a Jesús con tu Espíritu Gloria a su nombre, gloria a su nombre Gloria a su nombre, gloria a su nombre Queremos ser barro a su mano, Señor Con tu peso, verdad, que nos salva de mí Queremos ser barro a su nombre, gloria a su nombre Señor, aleluya Oh gloria Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre Sanctima Sanctuete mi Dios Santuete mi Dios Ay Dios Sanctuete mi Dios Mi Espíritu, con un maravillo de divinidad, y quiero que siempre seas mi sueño, en mi corazón. Si tu Espíritu, con un maravillo de divinidad, y quiero que siempre seas mi sueño, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, y tú, mi amigo, solo para ti seré. Amigo, en lo más íntimo diré, te amo. Y tú, lo más grande y más hermoso siempre es tú, ¿Qué hace que yo hable a Jesús? Amigo, en lo más grande y más hermoso siempre es tú, y tú, lo más grande y más hermoso siempre es tú. Amigo, en lo más grande y más hermoso siempre es tú, y tú, lo más grande y más hermoso siempre es tú, Cuando tú, lo más grande y más hermoso siempre es tú, Amigo, en lo más grande y más hermoso siempre es tú, Santo Espíritu, toma dominio de mi vida, Señor, quiero que siempre seas dueño de mi corazón. De mi corazón y tú, mi amigo, solo para ti seré, amigo en lo más íntimo diré. Te amo y tú, lo más grande y más hermoso siempre tú. El que hace que yo ame a Jesús. Y Dios, mi rey, Señor, te amo. Amén. 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 Mientras oro yo humilde, lo que necesito darte, por tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo. Limpio de pecado, pon tu Espíritu en mí. No deseo ya venderte, viviré para agradarte. Y en el corazón guardarte, pon tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado, pon tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado. Pon tu Espíritu en tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado. Pon tu Espíritu en tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera. Hazme puro en tu Espíritu en tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera. ¡Hazme puro en pronto, gloria, hazme lo que se debiera. ¡Hazme puro en todo, milena, hazme lo que se debiera! ¡Gracias!